Como parte de la campaña de prevención del coronavirus, se recomienda el constante lavado de manos y uso de alcohol en gel, por lo que Rubén Arriola de la Consultoría del Gestor al Consumidor hace un llamado a propietarios de farmacias a no elevar el costo de estos. Bueno, desde la Consultoría del Gestor al Consumidor le hacemos un llamado a los dueños de las farmacias y a los grandes distribuidores de estos productos que son ahora de suma necesidad de que no les alteren más los precios, porque mantengan los precios que ya tienen establecidos, porque de esta manera estamos facilitando y ayudando que la pandemia del coronavirus no se propague por Nicaragua. Le hacemos el llamado más que todo de solidaridad con nosotros mismos, los nicaragüenses, porque en Río Revuelto ganancias pescadores, porque esta vez no es que Río Revuelto ganancias pescadores, sino que la demanda de estas mascarillas, el alcohol gel, el jabón con alcohol gel, no debe de aumentar de precio. Esa es la realidad que necesitamos para poder combatir esta lucha pandémica y evitar que los precios se eleven. De igual manera, el especialista recomienda vender estos productos de forma racionada, para evitar la reventa a precios más elevados. En el aspecto de como consultoría del sector del consumidor, sí hemos comprado algunos jabón gel y no le han aumentado los precios, no mantienen aún inclusive la mascarilla, pero sí le reiteramos a los dueños de la farmacia de que no lo hagan, porque no es el momento de enriquecerse con una pandemia, sino que hagamos un poquito de conciencia y solidaridad, sobre todo humana, entre nosotros mismos los nicaragüenses y los seres humanos. Seamos humanistas esta vez. Si hubiese de nuevo, como ha pasado, que ya no hay mascarilla en la farmacia, se debe de hacer un poquito de renacionalizarlo, racionalizarlo para que todo el mundo tenga acceso, porque también hay gente que compra el exceso y no se sabe si es para revenderlo. Quedaríamos en un delito si se diera eso, pero entonces hay que evitar todas estas maniobras, porque también hay comerciantes inocrupulosos, en estas circunstancias buscan cómo enriquecerse, acotiel. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.